Música Vamos a ver la vieja no va 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 ¡Vamos, Fanny Vieja! ¡No vamos! ¡Vamos, Fanny Vieja! ¡No vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Fanny Vieja! 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 ¡Vamos, Fanny Vie ¡Vamos! ¿Vamos, Lorita Vieja no? ¡Vamos, Lorita Vieja no? ¡Vamos, Lorita Vieja no! ¡Vamos, Lorita Vieja no! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!